La Federación Canina Mundial reconoce 406 razas de perros. La Federación Canina Mundial reconoce 406 razas de perros. Mientras que el American Kennel Club tiene normas mucho más estrictas y solo reconoce 200 razas. Cada raza tiene características, personalidades y preferencias únicas. Sin embargo, estos rasgos son más distinguibles en las razas puras. Aunque las razas mixtas muestran las mismas cualidades, son más difíciles de distinguir, ya que pueden llevar características de cualquiera de los dos progenitores, que solo se hacen evidentes cuando empiezan a crecer. Sin embargo, estas razas se separan en siete tipos de perros en función de para que se criaron inicialmente, como los abuesos deportivos, los perros de pastoreo o las razas toí, que en realidad no sirven para nada salvo para ser perros falderos y de compañía. 1. Razas Deportivas Golden Retriever Pointers Alemanes de Pelo Corto Ceter Irlandés Cocker Spaniel Inglés 2. Razas No Deportivas Dálmata Chao Chao Bulldog Bulldog Francés 3. Razas de Sabueso Bloodhound Passerhound Beagle Irish Wolfhound 4. Razas de Pastoreo Border Cali Pastor Alemán Viejo Pastor Inglés Pastor de Anatolia 5. Razas de Trabajo Perro de Montaña de Berna Doberman Pinscher Liam Berger 6. Razas Terrier Stafford Terriers Schnauzers Miniatura Herdals 7. Razas de Juguete Pomerania Yorkshire Terrier Pag 2. Razas de Trabajo